Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Culturas BTV. Hoy tenemos un programa muy especial y quiero comenzar justamente hablando de un corto protagonizado, inspirado también en los niños. Quiero dar la bienvenida a mis invitados, estoy con Susana Condori, ya todos la conocemos también por todos los trabajos que ha podido realizar en teatro y también en audiovisual. Qué gusto tenerte aquí, Susana. Muchas gracias siempre por la invitación y darnos cobertura a la prensa boliviana, ¿no? Esta es una gran oportunidad para hablar de los niños, el talento que tenemos. Claro. En sí, los niños, hay un poco siempre de distracción, pero si tú un poquito les agarras, asimilan, asimilan y les gusta, les gusta. Profe, yo, por favor no me digan, profe, soy Susana para ustedes. Eso bien, gracias, Susana. Ha sido un curso realmente provechoso, fructífero para los niños, conocerlos de persona a persona, agarrar sus manitos, sacarlos de frente, saluden al público. Ay, qué linda, Susana, obviamente con nosotros para hablar de esto. También estamos con Gerardo Yusco, que es parte fundamental de todo este proceso. Gerardo, bienvenido. Gracias por abrirnos a Bolivia y a Televisión en este espacio de culturas. Y a todos los niños del Club Cómplices les mando un abrazo especial, porque el Club Cómplices ha organizado este taller de actuación junto con la hermana Susana y también aliados con el espacio Waliki en la Ciudad del Alto, ¿no? Ah, mira. Como decía la hermana Susana, hemos tenido que venir sábado tras sábado, ¿no? Este cortometraje que se llama Tantachawi, ¿no? La organización de nuestros pueblos, ¿no? Para hablar un poquito sobre la vida de Tupac, Catar y Bartolina Siza, ¿no? Queremos dar este mensaje que también los niños de la Ciudad del Alto podemos proponer cosas interesantes, ¿no? Claro. Y aquí está uno de nuestros queridos amigos y también un actor importante, ¿no? Ustedes pueden... Claro, porque justamente está Ángel Adrián Gómez con nosotros. Qué bonito tu nombre. Me gusta mucho. A ver, Ángel, si nos puedes comentar, por favor, este proceso. ¿Cómo ha sido pasar estas clases y cómo ha sido participar también en este cortometraje? Bueno, en estas clases yo no hablaba mucho en mi colegio, la verdad. Yo no hablaba, como decía, y la profesora y mi profesor me han enseñado a desarrollarme más y hablar más con mis amigos. Y tuve más amigos y con este papel tuve el protagonismo y sin este protagonismo no estuviera aquí. Ah, claro, muy bien. Es la oportunidad que justamente trabajos como este en lo audiovisual puede ayudar. Y definitivamente la actuación puede soltarnos, ¿no? Puede también hacernos mucho más empáticos, sensibles desde otro punto de vista con la población en general. ¿Cómo ha sido el rodaje? Bueno, siempre empezamos desde cero. El rodaje ha sido de todo un equipo. Papás, niños, equipo técnico, instructor. Y el profe Gerardo. A organizarse niños, ya saben ustedes, pueblo, guerreros y protagonistas. Partolina y tú, yo aquí, tú aquí. Cada mamá, pero estaba tan entusiasmado en sus hijos, que no les falte nada. Hay que maquillarles. Refresco para las guaguas, no refresco frío, es tibio. Tibiecito, chocolate, darles y atenderlos a concentrarse en el papel que han tenido ellos. Ahora, ¿cuánto tiempo ha durado la preparación para poder hacer, digamos, la preproducción? ¿Y cuánto tiempo les ha tomado el rodaje? Prácticamente, este rodaje o este cortometraje, pues, tiene tres meses, ¿no? Entonces, la planificación, pero, viene desde el 2022, finales, ¿no? Y la convocatoria y el inicio, el primer sábado de enero, ¿no? Sábado tras sábado, hemos hecho estas clases en el espacio Hualiki, ¿no? Cada sábado, y yo debo ponderar algo aquí bien importante. Gracias a los papás, se ha hecho esto, ¿no? Porque los papás se han sacado tiempo, han podido llevar a las clases, ¿no? Y han permitido también que podamos rodar este cortometraje en las faldas de la mina Millón, ¿no? Decía muy bien la hermana Susana que no ha sido fácil, porque hemos tenido que pelear con el tiempo, ¿no? En una sola jornada, ¿no? Cuatro horas de actuación de manera inmediata, ¿no? Y también el tema del clima, ¿no? El frío, y los niños estaban expuestos al frío también. Claro. Bueno, tal vez uno, cuando es más grande, se aguante ya, pero con los niños es más complicado. Justamente estábamos viendo imágenes de lo que ha sido el detrás de cámaras, gracias producción de este cortometraje, y a mí me emocionaba cuando veía, bueno, yo no sé si eran los papás o quién, pero ponía maquillaje, por ejemplo, en algunas niñas, en algunos niños, cómo los abrigaban también. Y claro, esto es justamente lo que nos enseñan los trabajos en las artes, digamos, ¿no? Que no son trabajos aislados, son trabajos en equipo, el teatro, el cine, la danza. No se puede hacer solo, ¿no? Siempre necesitas a un gran equipo, como se lo ve aquí, para poder llevar a cabo esto. Ahora, ¿dónde se encuentra el Espacio Hualiki para que la gente vaya, para que la gente pueda disfrutar este sábado? Bueno, el Espacio Hualiki queda en la Ciudad del Alto, en el Distrito 6, en la zona 16 de julio, entre la Chacaltaya y la Plaza del Maestro, ¿no? Ahí queda el Espacio Hualiki. Es un espacio bien importante, porque es un espacio donde tú puedes encontrar, digamos, historia, ¿no? Se expone, digamos, un pequeño museo, ¿no? Desde la Diablada, libros, ¿no? Se generan cosas de pensamientos también. Muy pronto también se va a generar ahí un espacio sobre una actividad del charango, ¿no? Entonces, todos quedan invitados, ¿no? Entonces, es un centro alternativo, donde también podemos generar este tipo de actividades desde la Ciudad del Alto. Yo quisiera que acá en ese gran actor nos pueda hablar sobre el papel que él ha realizado, ¿no? Justamente yo le quería preguntar a Ángel sobre el papel y si esto te abría también la posibilidad para que tú te quieras dedicar de forma profesional a la actuación, al arte. La verdad es que lo estoy considerando por mi desarrollo y todo lo que ha pasado. No fue fácil, la verdad. La verdad fue algo difícil interpretar dos papeles. Fue algo extenuante. ¿Dos papeles has hecho? Sí. Ya. Dos papeles. Fue algo, pues, muy cansado, pero me desarrollé bien. Yo creo que lo hice bien. Mi profesora lo sabe, mi profesor. Fue extenuante. Y si quisiera continuar, pues, la verdad, no sabría. No tendría que pensar, la verdad. Muy bien, bueno, pues, todavía tienes tiempo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 14. 14. Todavía tienes tiempo para poder pensar, pero si realmente te quieres dedicar a algo así, la formación es fundamental. La formación que tú les has podido brindar, Susana, a todos tus alumnos. Y quisiera que, por favor, tú hagas una invitación para que la gente pueda asistir este sábado a poder ver justamente todo el trabajo que han hecho y ya culminado en este cortometraje. Bueno, agradecer nuevamente a Canal 7 por darnos esta oportunidad y hacer conocer este cortometraje, conocer el talento de los niños este sábado 1 de abril, 4 de la tarde. Espacio Walik, en la ciudad del Alto, por favor, aproxímense y son todos bienvenidos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a los tres. Me emociona muchísimo ver esas imágenes donde veíamos a unos niños chiquititos. ¿De qué edad era el menor o la menor? Ese taller de 8 a 14 años de edad. De 8 a 14 años. Ah, pero yo parecía que alguien había ahí como que... Había niñas de 7 años, por ejemplo, se animaron, querían participar. Entonces, son cosas interesantes. Y decía, como él, por ejemplo, dos papeles bien fundamentales que a un principio no pensamos, pero en el proceso de evaluación la hermana Susana miraba y decía, a ver, ¿quiénes van a ser? Y él sí hizo dos papeles, ¿no? Y el papel del criollo, ¿no? El que más, el más déspota del cortometraje. Que también es complicado, ¿no? Porque yo como actriz entiendo tener un personaje, trabajarlo puede ser complicado. Tener dos personajes al mismo tiempo es un reto. Y la verdad es que me encanta saber que lo has hecho de forma excepcional. Y por eso queremos invitar a toda la población, no solamente a los de la ciudad del Alto, sino a toda la población en general a que pueda asistir este sábado al Espacio Hualiki a poder ver la proyección de este corto que ha sido inspirado en los niños, sí, en esa historia maravillosa que nos estaban comentando y protagonizado también por nuestros niños a cargo de una dirección fantástica. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Las puertas del programa están abiertas para lo que quieran, cuando quieran, para que podamos difundir justamente el arte que es maravilloso. Bueno, saludar al Cluster La Paz, a Odio La Paz, a Iberín Franco López, donde nos ha ayudado, nos ha colaborado con equipo técnico y a todos los hippies, como yo les llamo, que son jovencitos, algunos son gorditos, bajitos, sus cabellos hasta aquí. Un saludo grande, grande. Gracias, director Iberín Franco López. Te espero este sábado. Muy bien, esperamos a todos el sábado. Un saludo a los niños que tenían que venir acá, pero por cuestiones del clima y también de la salud, a Capa y Yahuatl, les quiero enviar un saludo muy especial a la hermana Juan Igual y a todos los niños del Club Cómplices. Les mando un abrazo bien grande y tenemos cosas más interesantes que se vienen muy pronto. Muchísimas gracias por haber estado, Ángel. También gracias por haber estado con nosotros y les hacemos extensivo este saludo y este abrazo a toda la gente que ha participado en este cortometraje. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más en Culturas BTV.